¡Hola amiguitos! Yo soy Robertillo y hoy regreso con más sorpresas para compartir con ustedes. Aquí tenemos nuestra sorpresa de Eternals, de la película Eternals. Tenemos nuestro Wacky Packages. Tenemos nuestros tres huevos y Peppa incluida, sorpresas de Peppa Pig. Tenemos nuestra sorpresa de Hot Wheels, trae un carrito. Tenemos un Mashems de Care Bears. Tenemos nuestro huevo de Marvel Kinder Egg. Nuestra sorpresa de cinco sorpresas de Zuru Mini Brand Serie 3. Y finalmente tenemos nuestro Mario Kart Mystery Item Box, trae dulces. ¿Con cuál empezamos? Empecemos con nuestros Care Bears. Aquí está nuestra bola. Miren, adentro tenemos nuestro... Miren, aquí está nuestro cito. ¡Qué bonito! ¡Color morado! Y tiene una cara como que está feliz. O tiene un ojo cerrado. Y miren, lo podemos apretar muy fuerte. ¡Wiii! A mí me gusta este osito. Ahí pongamos. ¡No tiene un nombre! ¡Lo voy a llamar Pepito! Agarremos... Nuestra sorpresa de Hot Wheels. Estoy muy... ¡Miren! Estaba muy emocionado y miren qué carro más bonito tenemos aquí. Se ve un carro como uno de carrera. Miren, tiene el número ocho ahí. Y es de color negro y amarillo o dorado. ¡Miren! Pasémoslo más. Se va a subir nuestro osito. Le gustó su carrito. ¿Con cuál podemos seguir? Nuestro huevo de Kinder Joy. De Marvel. Aquí está nuestra sorpresa. Y miren quién es. Es Spiderman. Es Spiderman. ¡Ahí está Spiderman! ¡Ahí está Spiderman! Se está cayendo. Y aquí está también nuestro delicioso chocolate. ¡Mmm! ¡Qué rico! ¿Con cuál podemos seguir? Nuestra sorpresa de Mario Kart Mystery Item Box. ¡Miren! La sorpresa tiene el mismo dibujo como mi camisa. Y es Mario manejando su carro. ¡Se ve muy divertido! ¡Muy divertido! ¿Qué será? ¿Dulces? ¿Una sorpresa? Vamos a tener que ver. Y lo abrimos. ¡Muchos ricos dulces! Miren. Son como chibolitas. Color rojo. Y son muchísimas. Y son bien chiquitos. Y son bien chiquitos. ¡Ahí! Con nuestra lata aquí. Ahora, ¿cuál podemos abrir? Agarremos nuestros Peppa Pig Surprise Balloons. Este es el más grande de todos. Y se ve muy divertido jugar con todos estos huevos. Aquí trae algo con otras caricaturas. Bueno, figuras. Y aquí también otros sets de Peppa Pig. Sigamos con nuestra sorpresa. Está el primer huevo, color rosado. Tiene papel atrás. Nuestro huevo, color rosado. Y aquí también otro huevo, color rosado. Oh no, se cayó nuestro osito. ¿Estás bien, osito? Sí, estoy bien. Jejeje. Tenemos también nuestro huevo amarillo. Pero queda alguien ahí. Tenemos que sacar a Peppa. Peppa está libre de ese plástico. Tiene su gorra o no gorra, un sombrero, sus zapatos y su color rojo de camisa. No se puede sentar, pero sí se puede mover sus manos y el cuello. Bueno, toda la cabeza. Ahora sigamos con nuestros huevos. Y miren, tiene imágenes en los huevos. Miren, aquí está Peppa Pig. Está una señal misteriosa. Y una estrella. Con amarillo. Qué buena combinación. Ahora abramos nuestro huevo. ¿Qué tenemos adentro? Miren. Para poner comida. Una cesta. O para el laundry, porque ahí ve una toalla. Jejeje. Vamos a la parte Peppa. Y ahora nuestro huevo amarillo. Miren. Es lo dorado. Creo que este es el mejor de todo. Miren, toda la comida, la tetera y más. Y creo que decía en la caja que podíamos encontrar lo dorado. Y el último. Miren. ¿Saben quién es? Es una gatita súper linda de Peppa Pig. Miau. ¿Saben ustedes quién soy? Digan, déjenme saber en los comentarios. Pongamos a la par de Peppa. Se ven como que van a ser muy buenas amigas. Agarremos la de Wacky Packages. Tenemos spinach. Delinquent spinach. Espinata en español. Tenemos un sticker. De Boohoo Tear Flavor Drink. Creo que es una cerveza. No sé qué es. ¿Qué más tenemos? Una bolsa. Algo que se llama Fright Castle Gold Burgers. Son hamburguesas de fantasma. Qué extraño. Y tenemos muchas cosas. Miren. Las voy a sacar todas. Miren. Es mucho. Y solo en una caja chiquita. Hay 82 en colectar. Y miren cuántos son. Dios mío. Son muchos. Y aquí también hay atrás más. Todos se ven bien bonitos. Tenemos tres bolsas aquí. Abramos. Poli Dent Keeps Your Parrot's Teeth Sparkling. Es comida para pájaros. O para pericos. ¿Qué más? Tenemos Chicken Fat. Laundry Detergent. ¿Es para el laundry? ¡Qué chistoso! Y es de pollo. Es para la ropa. Para lavarla. Y con pollo. Es más extraño todavía. Y la última de esta sorpresa. Tenemos Anvil 500 Pounds of Iron. 500 libras. Eso es mucho. Ahora agarremos nuestro Eternals. Es para la bolsa negra. ¿Saben quién es? No me acuerdo de su nombre. Aquí está. Aquí está. En la caja. Se parece como un rey. Y miren. La cabeza se puede mover. Pau, 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 pau. Y se le puede girar. O no. Solo ve para un lado. Pa. O no. Su cabeza. Ahora sí dejémoslo. Y la última sorpresa del día de hoy es nuestro Zuru Five Surprise Mini Brand Serie 3. Y aquí están nuestras cinco sorpresas. La primera. Miren. Tenemos una gran caja de gelatina de sabor vainilla. ¿Qué más tenemos? Miren. Me acuerdo de esta en el primer video. Es Dumb Dumbs. Tenemos nuestro Blue Diamond. Son almendras. Saben muy deliciosas. Tenemos nuestros Chew Crew dulces. También aquí están todos los que podemos coleccionar. Yo tengo muchas de estas. Y también me acuerdo en el primer video que nos salió Weefens, metálico. Y también hay aquí atrás. Ahora la última. ¿Qué es? Miren. ¡Qué bonito! Son chicles mentos. Y se ven que tienen mucha fruta. Y son de muchos sabores. Pero como es juguete, no viene nada adentro. Estos son todos los juguetes que me salieron hoy en mis sorpresas. ¿Cuál fue su favorito? Déjenme saber en los comentarios. Denle like a mi video. Suscríbanse para ver otros videos como este. Y que me puedan decir también en los comentarios cuáles sorpresas quieren que abra. ¡Adiós! ¡Adiós! Mi favorito creo que fue el carro. Porque se puede mover. ¡Adiós! ¡Adiós! Adiós.